¡Orlando! ¡El City! ¡Salindo! Ya lo conozco a mi que es un entrenador Es un fuerte pegada, fuerte, que tiene buena táctica, buena técnica Y vengo aquí preparado para este nuevo reto Sé que tengo una pelea difícil, pero tengo que esperar para esto Hacerlo, meter a mi ritmo, dejarle a presionar desde el comienzo Ir al frente, lanzando el golpe, golpeando el cuerpo Estar pegado siempre para que caiga mi pelea Yo quiero ir ganando round-to-round La pelea puede ser larga o puede ser corta Todo depende de cómo se presenta arriba del ring Pero como te digo, vengo preparado para dar todo arriba del ring ¡Gracias! 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 ¡Gracias!